Música 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 Este es el fin de... SI, EL PERESOTO AHHHHH Música Hola gente como les va Bienvenidos a la parte 5 del juego NES Remix 2 para la consola Wii U, bueno sigamos, vamos a seguir con el Remix 1, nivel 12 Así que vamos allá Llega la meta Tengo que pasar a oscuras El nivel 2 Del mundo Del mundo 1 Por lo menos con el Mario grande Allá, bueno No importa Que no lo vi Ahí la carta Bueno saqué las 3 estrellas Por lo menos Y no el bonus 2 Desbloqueado Kirby gordo Acá Ah, el Ice Hockey Esta también A ver Vamos con el último nivel de Super Mario Bros. de Lost Levels Llega el banderín Nel nivel Nel nivel Del Mundo 8 Del Mundo 8 Con Luigi Ok Ok Ya el banderín Del Mundo 8 Todo el Mundo 8 Es Si Del Último Mundo Último Mundo Ay, ay, ay El Último Mundo Principal Es Es que Luigi se resbala Y por eso la verdad me cuesta Luigi es resbaladizo Ahí está Ahí está Ahora Derota Bowser A con Mario En el castillo final A ver, tengo que seguir Ahí va Vamos Lo logré Salve a Peach Bueno, ahí está la puerta Donde se encuentra Atrapada Ahora el final Si Si Con la calidad de un Famicom Disk System Solo toca ver el final de los levels Me dan 100.000 puntos encima Bueno Y también por las vidas que conseguí Me dan las vidas altantes Este final está bueno Si Mejor que el del Super Mario Bros. 1 Encima aparecen los 7 Toads Que rescataste O sea, es Está bastante bien Una mejora Encima los Toads brillan Bueno, aparecen y desaparecen Mejor dicho Ya rodean a Mario y a Peach Si, Peach Acá en este juego Tuvo un Sprite nuevo Le habían cambiado Y si Bueno, lo hice bien Ya completé Los levels Están completados Pero a ver, esperen Voy a hacer una pequeña pausa Que me olvidé de hacer una cosa Así que esperen Ahí está Y que me olvidé de cerrar Discord Por eso Pero bueno Vamos a seguir ahora Con el nivel 5 de Metroid A ver Abre la puerta roja Con 5 misiles Y entra Bueno, el disparo largo El Archbeam El Archbeam creo que se llamaba Ahí está Recoge el rayo de hielo Ahí El Iceman Eso A ver Congela enemigos Y entra por la puerta ¡Ah ya! ¡Ah! Ahí está Para, para que tengo que... ¡Ay! Vale Vale Ahí va Ahí está Ahí está Está en Northfair Entra por las dos puertas Justo encima El tema El tema El tema de la guarida de Kreitz Está bueno ¡Ah ya! Me bajé ¡Ah ya! ¡Ay! Está por una de las puertas Ahí está Por la de la derecha Bien Ah, pero no saqué las tres estrellas Hay dos estrellas Saqué nada más En aquel nivel va unos tres Son veinte niveles Me pide A ver cada cuantas estrellas Por ahora cinco son Pero bueno, a ver Vamos con el siguiente De Kidicarus El último nivel Del ocho Derrota a Medusa Uy, el jefe final La Pitport con armadura Si el jefe final de Kidicarus Es... Medusa Se llama Que lo enfrentamos ahí Es ella Yo la vencí Yo... Lo jugué El Kidicarus Que lanza rayos Y dragones Bueno y serpientes Vamos Dale Dale con todo Dale, dale, dale Ajá, ajá Esa Listo La vencí La vencí a Medusa Y rescate a Palutena Y rescate a Palutena Ahí saqué un final El final verdadero Donde se hace grande Porque sí, Kidicarus Tiene varios finales Tiene como... Dos o tres finales Que dependiendo de cuantos corazones tengas Lo podés sacar Yo saqué el final normal Nada más Cuando me lo pasé Hace unos años Pero en serio La verdad tiene dos finales Kidicarus Uy, ahí está Meta 9 Salió Bueno Completamos Kidicarus Ahora vamos con el nivel 6 De ese lado Dos Usa B para hablar con el espadachín del edificio A ver... ¿Dónde estás? Ahí está Bien Bien, bien, bien Salta y mantén abajo Para atacar hacia abajo Ahí está, bien Derriba a... Rebonac de su caballo Ay, cómo se hace esto Ah, tengo que atacarle así Es que nunca peleé contra este jefe La verdad, nunca llegué hasta aquí Es el jefe No sé de qué más moda es Si alguien jugó celda 2 Y se lo pasó Ay, perdí Si alguien se lo... Ah, lo logré, lo logré Pero bueno, saqué dos estrellas La verdad Lamentablemente Pero bueno No importa Así no sé de qué más moda es Nunca llegué ahí No me lo pasé el celda 2 Así que es terreno desconocido para mí Pero en fin Nada, vamos ahora al siguiente nivel De Super Maríbaros 3 El 12 Recoge 5 monedas En el quinto En el sexto nivel En el sexto nivel Del mundo... 5 En el mundo de las nubes En el mundo de las nubes Con el tanuki Bien, ok Lo logré Bueno, agarré el 6 Perfecto Bien Dos sellos Reidy Y el gancho de Kirby's Adventure Bien Ah bueno, el último nivel de Super Mario Bros 2 Agarra dos verduras al vuelo Ahí está Derrota a Ward lanzándole verduras en la boca Ah, tengo que vencer a Ward Ok Ahí va Es el jefe final directamente Ah ya, se me fue Estas verduras Tengo que lanzarle verduras Y cuando abra la boca Así se le gana a Ward Una forma bastante original Tomá Suma la música me gusta en la pelea final Super Mario Bros 2 Ahí va Tomá Ahí está, listo Le gané Terminé Listo A ver cómo le dice Tres estrellas El arco iris Bien Perfecto Bonus 5 Son 20 bonus Que tiene este Este juego Sí, creo que lo voy a desbloquear todo seguro Bueno, ahora vamos al nivel 12 de Kirby's Adventure Perrot a Meta 9 Le dota a Meta 9 Le dota a Meta 9 A pelear contra Meta 9 Si, yo lo... Ah ya, lo senté antes Ya me conviene Ya me conviene Alejarme un poco Ahí va Porque si, en este juego Kirby's Adventure es el primer juego donde debuta Meta 9 como rival de Kirby O sea, el villano es como el antihéroe Por así decirlo ¡Ay! Me mató Pero si Meta 9 es Por así decirlo El antihéroe de Kirby Y el... Y el rival de Kirby Siempre lo pone a prueba en todos los juegos En la mayoría de... En algunas de la mayoría de ocasiones O sea, de que es de la misma raza de Kirby Es como un Kirby negro Meta 9 No tiene sentido ¡Ay! Como... Me cuesta ¡Ay! No ¡Ay! Concentración Hace tiempo que no juego esto Porque solo podes Pelear contra Meta 9 usando la espada Nada más Es... Es... Es un duelo de... Espada con espada En un sepa se cubren Pero... ahí hay un luigi, casa de luigi, mirando ahí está, le gané le corté la máscara, así era otro, un kirby negro pero vieron, vieron luigi, estaba viendo el luigi pixelado de 8 bits mirando la pelea, que loco el cameo que hizo bueno, y tengo un nivel más me queda bueno, ahora vamos a pasar al nivel 13 del remix 1 oprime de Bey y quema los enemigos para, de nuevo, de nuevo no bueno, me deja ver no puedo saltar, no puedo ahí está encima no puedo saltar, no puedo volar, flotar, nada acá sí o sí, con el botón B del tío y el nivel bonus 6 desbloqueado bien una planta piraña de Super Mario Bros. 3 a ver a pocas estrellas me piden acá por el bonus, ok bueno, ahora vamos al Metroid, nivel 6 a través del pasadizo oculto y entra por la puerta ahí está a través del pasadizo oculto y entra por la puerta en Norfair sigo a través del pasadizo oculto y recoge misiles que los misiles, ok, por aquí ¡ah, ya! me hizo daño al muro hace tiempo que no juego al Metroid 1 desde la última vez que lo grabé en hace 5 años que no lo juego tengo que volver a jugarlo el primer Metroid pero bueno 3 estrellas arcoiris, perfecto nivel bonus 7 desbloqueado a ver, siguiente y el carburio, termino es el A2, nivel 7 entra en el pueblo ah, encima con menos energía me tengo que entrar bueno mal me mataron no, de nuevo, de nuevo porque no me gusta como lo estoy haciendo no como no jugué a ser la A2 por eso me pasan estas cosas ahí está tengo que pasármelo el celda A2 algo tarde o temprano allá burbujas venenosas ahí está en 3, bien ay, como me costó en serio, tengo que jugar tengo que pasármelo el celda A2 pero no tengo tiempo estoy con otros juegos no tengo que pasar pero bueno soy yo de Bum Bum conseguí a ver, siguiente Super Mario Bros 3 nivel 13 voy recogiendo estrellas hasta entrar en la tubería a ver, nivel ahí es rápido up ahí está un poco me mataban 3 estrellas 3 estrellas 1, 1, 3 1, 8 9 9, sí ahí está Larry me ocupa a ver, qué más tenemos ahora el último nivel de Kirby's Adventure derrota al Rey D.D.D. pelear contra el Rey D.D.D.D. con el Kirby normal tratar que no me absorba ni se me tiene encima no se pone a flotar sí, esta pelea como la del Kirby's de un England de Game Boy la verdad me va me va me va cuidado listo te vencí jaja bien 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 vamos una tubería gigante una tubería de Super Mario Bros 3 bueno y ya terminé que irí sacando y saqué 3 estrellas en todos los niveles bien ahora vamos con el Remix nivel 14 el Remix 1 que va ahora recuerda las cápsulas y elimina los virus los virus me las esconden ahora me las esconden ahora me las esconden ahora bien me las ponen en blanco y negro para que no sepa cuáles son pero es fácil pero es fácil esto que bueno bien 3 estrellas no el 9 no el 9 no lo había desbloqueado ah el 8 había desbloqueado antes bueno ahora Metroid nivel 7 recoge el rayo de ondas ah cierto que está el rayo de ondas rayo de ondas que se ay pero como como se se baja a ver ay no entiendo ah por aquí por aquí que nunca lo haga el rayo de ondas cuando juega el Metroid ya entendí ya entendí a ver ah no lo había visto eso porque yo porque el rayo de ondas después no me sirve para la batalla final porque necesito el el rayo de hielo lo necesito más que nada para congelar a los Metroids y es un poco los Metroids no los podes matar sin el rayo de hielo te hacen mierda si los toca pero bueno el rayo de ondas el Wave Beam es opcional por lo menos vence a 10 enemigos ah con el rayo de onda la guardia de Wave Beam vale vale eso ay pero que toma ahí vamos ahí vamos ah no me van a matar ay justito justito casi me casi me mataban bueno saqué mis 3 estrellas por lo menos pero bueno una hoja de Super Mario Bros 3 tenemos bueno ahora nivel 8 de Zelda 2 vence a los enemigos reflejando su magia ahí está ah ya veo, ya veo, si ya entendí voy a usar el escudo voy a usar el escudo bien me dota acá a Karok ay como no, no se como se le gana ay nunca llegué a este jefe ah ya veo, le tengo que devolver ah ya entendí, le tengo que devolver con el escudo los rayos ah ahí está, así se le gana ah ok, ok bien ahora sí mirá que forma muy original de vencer a un jefe en un Zelda mirá devolver devolver con el escudo menos mal que me agaché a apunté con el escudo porque si no no iba a saber como se le ganaba pero bueno bueno ahora nivel 14 de Super Mario Bros 3 vence a un Topo Rocky Topo Rocky se llaman los que están ok 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 bien bien entra por la tubería no 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 se merecieron en la en el nivel de los tanques ayy pero pfff me me quitaron el champiñón ok 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 bien pará vence al hermano Boomerang ah cierto, tengo que saltarle bien bien perfecto con el bonus 10 desbloqueado bien flor de fuego flor de fuego y el zapato me agaché bien ahora el remix nivel 15 me rota al birdo invisible ahi ya no lo veo ahi va ahi va bien ahi esta dos estrellas dos estrellas siguiente a ver metroid nivel 8 entro por la puerta usa la morfosfera y bombas ok ok bien recoge el tanque de energía seguimos en norfein explorando el planeta cebes ya que si metroid 1 transcurre en el planeta cebes el mismo planeta que después transcurre super metroid es el lugar donde inicio todo me coge el tanque de energía bueno vamos me acuerdo que estaba aquí el tanque de energía ah ya fue ahí esta ok coge el tanque de energía noo fallé Time up No Otra vez No No Ah Cuesta Qué mal Bueno, vamos de nuevo De nuevo Fase de nuevo Ahí está Tienes que más o menos calcular bien El salto Saqué las tres estrellas, reinicie Buu Me dan Y ahora Nivel nueve, celda dos Atrapa al lado y establece tu indicador de salud Ahí está Vamos al otro lado sin recibir daño Mirá, entramos con el hada ¡Ay! Con el hadita voy Estivar Ahí está Nos nota a Volvagia Vamos a ver cómo se le gana a este No Me cae en la lava Ay, pará, pará, pará No hay start A ver No Es que pensé que iba a salir Hoy Ah, ya entiendo Ya entiendo Tengo que atacarlo Cuando Me hagas No 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 Ya casi, ya casi... ¡Ahí está! Qué jodido que es volvagia... Bien... Estras estrellas... Me queda un nivel más... Bueno, ahora vamos con Super Mario Bros 3, nivel 15... Derrota Bum Bum... El Mundo 4... Bien... Bien... Derrota Bum Bum, ahora... El Mundo 6... El Castillo de Hielo... Bien... Derrota Bum Bum... El Mundo... El Mundo 8... Ahí está... Ahora en el... Un tanque... Bien... Perfecto... Estrellas arcoiris... Pero en 40 segundos... Lo hice... El Bonus 11... Desbloqueado... Dos sellos... El Chip y Lotón... Super Mario Bros 3... Y un Mar... Y un Mar de Lava... El Mario Bros... El Mario Bros... Los Levels... Que un nivel más... Pero bueno gente... Lo vamos dejando por hoy... Ya... Jugué demasiado... Así que en la próxima parte... Voy a terminar con el Remix 1... Y pasaré ya al 2... Así que veremos que pasa... Pero en fin... Nada gente... Espero que les haya gustado esta parte... Y nos vemos en la próxima... Como digo siempre... Pásenla bien... Cuídense mucho... Disfruten de los videojuegos... Disfruten del anime... No se playen en redes sociales... Con gente random... Y nos vemos hasta la próxima... Chau... Cuídense... Chau...